La Banda de Guerra La Banda de Guerra La Banda de Guerra Técnicas básicas de reacción ante una situación de riesgo Es lo que nos está presentando Acordamos que el municipio de Zitaco es uno de los pocos que se integran al programa Subsemulti Acordamos que no se requiere ningún adicamiento ya que esta técnica es únicamente corporal Cabe hacer mención que todos los elementos de la dirección de seguridad pública son capacitados en esta materia Seguimos presenciando esta demostración sobre defensa policial Nos presenta la dirección de seguridad pública Cuya función es controlar y participar en operativos conjuntos con las autoridades tanto estatales como federales Y responder ante la diligencia no convencional El grupo táctico es un grupo especializado para intervenir en situaciones de alto riesgo Que se interviene entre los límites del municipio de Zitaco Mediante el despliegue y el empleo de armas tácticas Participar en operativos conjuntos con las autoridades estatales y federales Responderan que la diligencia no convencional Se integra por 10 secretos previamente seleccionados y capacitados Recientemente el presidente municipal de Zitaco El contador público Juan Carlos Campos Monse Acudió a la ciudad de Morelia para recibir una unidad A los adultos mayores Y el 60 presente En este carro validórico Lo vemos frente a nosotros Y esta Algarabía La maestra Beatriz Correleña Gracios como siempre Con esta estampa Representando dignamente en todos los eventos a nuestro municipio El cerro mexicano, el conredo, el zarate, las botas El vestuario de diferentes estados de nuestra república mexicana La danza de los viejitos ¿Cómo no? La danza que nos enorgullece Esa zona lacustre Diferentes estampas de nuestra república mexicana Enhorabuena Gracias por su presencia Por su participación José María Morelos Gracias también a los papás que se han sumado También les damos un fuerte aplauso a todos nosotros A ellos se lo merecen Y este vistoso carro alegórico también Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe La corregidora de Querétaro Don Miguel Hidalgo de Costilla Esta institución educativa Esta es la casa de La Cuella La que fue la casa del rancho La Cuella Le invitamos un fuerte aplauso de todos ustedes En reconocimiento a esta belleza y simpatía Los maestros de educación física De la que tengo también Muchas gracias Desarrollar una cultura de reconocimiento Y respeto a los derechos estudiantiles El COBAE Oferta el tono maritino Además para Es ahora el Centro Educativo Don Juan Carlos Campos Concesión Personal Especializado en el Sistema DIN Municipal La señora Pati Ramírez de Campos Y este se imparte En la Plaza de Toros Eloy Cavazos Para niños que requieren De este tipo De servicio especial También ha tenido Una digna representación A nivel nacional Representando dignamente No solo en conocimientos Sino la cultura El deporte Las artes Las especialidades Que ofrece Ingeniería Civil Ingeniería Informática Ingeniería en Sistemas Computacionales El carro alegórico De obras críticas Muy agotas Con el Cerro Cacique Con el Cerro Pelón También El puerto Hidalgo Que es ubicado Sobre la calle Hidalgo Bueno El adulto mayor Contagiado Como siempre Allá vemos Música 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 ¡Viva! ¡Nos vemos hasta el norte! ¡Nos vemos en la red! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos coming Maril! ¿Nas del país? ¡Ánimo! Bueno, las empresas invitadas a este desfile también Mamá Luchala Por ahí viste un dulcito, ¿no? Lo trae por ahí ¡Gracias a todos! de la letra, gracias a todos ellos, hoy fue un descanso para ellos, por tomar parte en este evento, la asociación de charros de citáforo, la charrería es un deporte y es considerada un deporte y bueno ahí está, Nacional demostrándonos precisamente lo que se sabe hacer, no solamente aquí en citáforo, sino bueno a nivel nacional, allá nuestro amigo Marcelino, si está por ahí, nos diga un poquito sobre la suerte de charras, y bueno, sin duda emocionante cada uno de las presentaciones, portando vallar la mente, los movimientos, y bueno, pues ojalá no se mueve este tipo de constructos, de tradiciones, de suertes, de actividades, ya lo decíamos, lo que sería como deporte considerada como deporte nacional, cuando vemos más, más ejemplares, bellos ejemplares que ya hoy se suman a este evento. Un buen ministro, Miguel Herineo, al médico veterinario, de Ciudad Hidalgo, el señor Roberto, el Charrito de Irimbo, se va a ir a este caballito, de duda de los más pequeños, no por eso, es, deja de hacer algunos movimientos, ya lo quisiera traer Radio Herine, es el caballito. Y bueno, a continuación escucharemos el reporte en voz del director de Seguridad Pública, oficial de quien está la retería. El 202 aniversario de la independencia de México. Señor director, el tiempo aproximado del recorrido fue de dos horas con diez minutos. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública participó una bandera, un estandarte, tres guiones, 80 elementos de seguridad pública y ocho vehículos automotores. Por el resto de la columna fueron treinta y siete contingentes, treinta y siete banderas, veinte estandartes, veintidós banderines, treinta charros, treinta vaqueros y sesenta y cuatro equinos. Sin novedad. Es el parte del señor director. Es el parte de novedad del señor presidente. Sin novedad. Gracias.